Informe también sobre la empresa Sociedad Financiera Internacional S.A.D.C.B., acusada de fraudar a 50 personas por un delito por el cual 32 de sus trabajadores fueron detenidos. Aquí le presento algunos testimonios de las víctimas para que usted se mantenga alerta y conozca cómo operan estas empresas. Mire, como decía un maestro, no hay botanas gratis. Cuando le ofrezcan algo que no le hace lógica, no lo tome porque está poniendo en peligro todo su patrimonio. No sea bruto. Yo ya soy víctima, fui víctima, mi patrimonio se fue ahí, mis años de trabajo ahí, porque todo lo que trabajé, lo que me dan del seguro, lo invertí en el coche, me endeudé en el banco para pagar las placas, sigo pagándolas. A sus 65 años, María Fabiana perdió el patrimonio de su vida. Un supuesto licenciado de la empresa Sociedad Financiera Internacional, S.A.D.C.B., Sofín, a través de una llamada telefónica, le ofreció un crédito autorizado por 100 mil pesos. Ese fue el gancho para perder su taxi al entregar la factura original. Un día me hablaron por teléfono, ofreciéndome que yo tenía ya una línea de crédito ya, que ya nada más fuera de que fuera a llenar papeles, ya era fácil, ya lo tenía casi liberado, ya nada más era cosa de hacer detalles. María Fabiana es una de las 47 personas que han denunciado hasta el momento a la empresa Sociedad Financiera Internacional, S.A.D.C.B. El modo de operar para defraudar es ofertar grandes cantidades de dinero en préstamo. Para acceder al crédito se solicitaba el 10% del monto con la promesa de ser regresado con el depósito de la cantidad acordada. También solicitan facturas de aparatos electrodomésticos, autos que tenían que llevar y escrituras de viviendas, todo en original. Sin embargo, una vez que las víctimas realizaban los depósitos o llevaban las facturas o escrituras de una vivienda, la respuesta de Sofín era que posteriormente entregarían en una cuenta de banco el dinero del préstamo solicitado, lo que no ocurría. Muchos encontramos nuestros artículos ya vendidos a los pocos días en páginas de venta y ya irrecuperables, el artículo ya estaba vendido, pero ¿cómo puedes tú pelear esos artículos si ya está con todos tus papeles? Prácticamente ya uno se desprendió de eso. Yo con la confianza de que esta financiera nos iba a dar ese tipo de préstamo. Sofín es una de más de 1.080 financieras falsas que operan en el país con distintos nombres. Ellos me dijeron que tenía que dar yo el 10% del crédito que yo solicitara, que en este caso fueron 100 mil pesos, yo tenía que dar 10 mil pesos, que es el 10%, a lo cual yo no contaba con esa cantidad y me dijeron si tenía algún bien o algún artefacto de valor. Entonces yo en ese momento tenía mi auto. Entonces me tomaron el auto a 5 mil pesos y yo di la diferencia de 5 mil pesos cumpliendo el 10% de dicho crédito. La empresa Sociedad Financiera Internacional SADCB, Sofín, ha sido ubicada con dos direcciones en las alcaldías de Cuauhtémoc y Coajimalpa. Diversas denuncias llevaron a la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a realizar un cateo a la empresa Sofín Internacional, donde se detuvo a 33 personas, incluyendo al contador Gustavo Vargas Salones y a Juan Carlos García Jainz, representante legal. A pesar de las pruebas en su contra, los detenidos obtuvieron su libertad al considerarse el delito como fraude simple, por lo que no amerita pisar la cárcel. Mañana, la manera legal que tienen esas empresas para evadir la ley.